Clínica abandonada? Esto es nuevo, aquí es la primera vez que juego Rupert Está nevando, mira he empezado contigo Anda Rupert Pero, pero, uy hay cámaras Nos quedamos aquí en la sala de espera Ay Dios mío, esto es un ¿Qué era? ¿Una clínica qué? Ay, es Freddy No, es eléctrico Ay el doctor en la clínica Ay Dios mío, del amor hermoso Pero este mapa Es pequeñito, ¿no? No es abierto ¿No? Es una clínica, ya está Madre mía, qué locura de mapa ¿No? Ya viene Este no me gusta, tío Qué mapa más loco, ¿no? Y te das por aquí Madre mía, aquí, aquí Eh, oigo un motor Hay alguien por aquí Con el motor este Hostia, ¿qué le ha pasado al tío ese? Se lo ha tumbado Vale, estoy con el guiri Arreglando un motor ¿Tú puedes ir? Sí Vale, pues yo me quedo con el motor Y va el guiri también para allí, ¿eh? No, se queda Se queda Estás tú solo, ¿eh? Ah, vine para acá A ver, puedes La he sacado Vale, perfecto Vale, uno menos ¿Qué ha pasado? Ya me ha pillado ¿Te ha pillado? Es que es una mierda, tío Hostia, tío Qué mal rollo De a este puto mapa Madre mía Oye ¿Qué me pasa a mí ahora? ¿Viene por mí? ¿Cómo se quita la locura esa? ¿Tú sabes, Rupert? Con el M1 Pero te tiene que subir a 3, creo ¿El M1? ¿Eso qué es? Con el izquierdo del ratón Pero tú solamente te la puedes bajar al 2 Ah, vale Lo tengo en 1, creo Madre mía Qué miedito da esto No veo los motores ni nada, tío Ah, mira No No No, chaval Qué miedo da este mapa, tío Te lo juro Eh, aquí escucho un motor Z Yo aquí sacando fotos Para las miniaturas Eh, aquí hay un motor Voy yo O estás por ahí Vale Perfecto A la A la mierda Oye, tengo un motor a la mitad ¿Y aquí dónde están las puertas? Fuera A donde me han salido Joder Se pone ahí a campear Y ala Hostia, que viene a por mí El tema no es ese ¿Qué pasa? El tema es que no te da tiempo Y a quitarte de la locura, tío Y cada vez que por donde él pasa Va tirando la mierda a ese Si está en un rayo te pega Es un poco de mierda Está muy Demasiado cheto Hostia, puta Que está aquí Corre por tu vida ¿Puedo curar? ¿Dónde estás? Ahí Estoy aquí al lado Me voy a meterle a la puñalada Porque tiene un deso delante He fallado Muy Muy Eso A mí me va a pegar el electrocutón Ese ahora Se ha ido Ya, pero es porque él Tiene un radio Para pegar la mierda Esa O sea, lo tira a voleo Y a lo mejor te da Y claro Cuando chillas Él te ve ¿Te curo o te curas? ¿Eh? Me curo, me curo Vale, vale Pues por allí Mira, aquí había un motor Aquí a la derecha Mira, la puerta está aquí fuera Es que no hemos reparado Ni hemos hecho nada Reparo el motor este Voy para allí Lo reparo, ¿eh? A ver Viene para acá Sí, sí Pierda, me ha dado Voy a intentar sacar a aquel Toma, le he dado Me sigue Uy, ya A ver A ver Si me sigue Hola Hostia, me ha dado el cabrón Hostia, esto es la sala de máquinas Aquí me va a colgar Ahí todos los ordenadores Lo Aquí no me cuelga ¿Dónde va? Aquí Chau Curaros Va para ahí, ¿eh? Ahí voy a por ti Va para ahí Vale, se va Por lo menos este no es un camper Como el otro Pero es que joder No le hace falta No le hace falta Es que es eso No le tengo un mapa Ya vamos chillando Nosotros solos Ya viene ¿Me curas o? Te curo Ahora tú con el izquierdo Te tienes que quitar la locura Con el izquierdo, no Sí No No, no me lo quita, ¿eh? ¿No la tienes al 3? Al 2 Al 2 Que viene, que viene Hostia Dios, pero Que no me deja saltar Cuando estoy haciendo eso Me va a pillar Me va a pillar Mierdas Me va a pillar Mira este, tú ¿Dónde vas? Le pegó una hostia detrás ¿Dónde está? Está ahí con otro, ¿eh? A ver, a ver Mantiene ahí Vale Viene para aquí No, no, no ¿Se ha visto? No, no Se va, se va por él Se va por él Bueno, como me enganche Estoy en una mierda Ya Vale He pillado el otro Cúrate, por Dios Por Diosito Y de tu vida ¿Puedes ir? Hostia Ahora sí que me ha visto Wow, me curio Es increíble Que me haya dado ahí, tío Vale, estoy a punto De curarme Voy para ahí ¿Está por ahí? No, no A mí me tiene Llévatelo lejos Nada, se va por vosotros Ah, no Vuelve No, no Estoy con él Está conmigo ¿Dónde estás? Muerto Ya mueres Ah, no Oh, la ha chillao este Que son malo Joder, rupe ¿Dónde se va ahí, tío? Joder, ha pillado el otro Toma por culo Pero curate Joder, curate Joder, curate ¿Qué viene? Anual ¿Qué viene? Su trupe Ya quito ahí Si viene le tiro el palé Dale Vámonos ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Jajaja! ¡Has sido sin querer! ¡Viene, viene! ¡Vámonos! 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 ¡Ya va tirando chispas de esas! ¡Me quedo aquí! ¡Viene, viene! ¡Vámonos! 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 ¡Está a punto de pegarme el rayo ese, Rupert! ¡Está a punto! ¡Te ha pegado una patada! ¡Hostia! ¡Hostia, Rupert! ¡Ya viene, ya viene! ¡Me voy! ¿No me ha visto? ¡La cordura, la cordura! ¡Quítotela! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, qué 13-14 hemos hecho! ¡Repara, repara! Yo me estoy quitando la mierda esta ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Está pillado! ¡No! ¡Está pillado, Rupert! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha hecho bodyblock el cabrón! ¡Tío! ¡Será hijo de puta! ¡Vale, vale! ¡Me salvo, me salvo! ¡Vuelvo al sitio, eh! Huah, está súper cerca mía ¡Cúrate! 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 ¡No, Rupert! ¡Busca la trampilla! ¡Busca la trampilla, Rupert! Lo tengo mal. A ver, voy a ver si la veo mientras voy por aquí. ¡No veo nada! ¡No! ¡No! ¡La clínica! ¡Hija puta! A ver, vamos a ver a Rupert. El último superviviente. Tres motores. Observa. A ver, Dito Rupert. ¡Hostia, estás en el sótano! ¡Estás todo loco! Hay mec. Y su coleta ventilador. Trampilla. ¿Dónde está la trampilla? ¡No! ¡Muscalá! ¡No! ¡No! ¿Estás acojonado Rupert? Mira la coletilla, eh, como va Uy, 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 uy Uff, mal sitio, mal sitio, mal sitio Ahí tienes un pared a la derecha Bien, eh Ese está cambiando la trampilla o algo, eh Está ahí al lado A mí que está campeando la trampilla Tiene toda la pinta Se acerca, se acerca, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí todo el rato Sí, sí, sí A ver, a ver, mira por ahí Uy, qué susto más peor de la derecha Está ahí, está ahí, ahí está la trampilla fijo Mírala, mírala, está ahí la trampilla, está la trampilla No te ha visto, no te ha visto, no te ha visto Está la trampilla, corre, corre Pringao Pringao Que eres un pringao Qué campeos Cabrones Are you listening? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh ¡Gracias!